Renovar las puertas de interior puede transformar instantáneamente el aspecto decorativo de tu espacio, ofreciendo opciones que van desde rústicas hasta modernas, blancas o de madera. Es recomendable seleccionarlas en armonía con el mobiliario para lograr un acierto seguro. Además de su impacto estético, las puertas también desempeñan un papel esencial como aislantes, tanto térmicos como acústicos, sin necesidad de realizar una inversión desmesurada. Con una amplia variedad de modelos y sistemas de apertura, hay opciones para adaptarse a todo tipo de casas. Al solicitar un presupuesto a un carpintero, es importante asegurarse de que el precio total incluya los cortes de la madera, el transporte del material a domicilio y la mano de obra para la instalación. También conviene preguntar si se encargan de retirar las puertas antiguas, facilitando así el proceso de reciclaje. Puertas de doble hoja. La elección de puertas de doble hoja es especialmente apropiada cuando estás llevando a cabo una reforma en un espacio con techos altos. Lo que hace que estas puertas sean especialmente adecuadas para espacios con techos altos es su diseño que no obstruye las zonas de paso. La altura impresionante de 2,70 metros contribuye a la sensación de amplitud y grandiosidad en la habitación. Además, con un ancho de 1,20 metros, estas puertas ofrecen una apertura generosa que facilita la circulación fluida entre las áreas. Es importante destacar que el marco también está elaborado en madera de haya, lo que no solo complementa el diseño de las puertas, sino que también contribuye a la cohesión estética del conjunto. Puertas blancas con molduras. Es una elección que aporta luminosidad y ligereza a cualquier espacio. La popularidad de estas puertas radica en su capacidad para ofrecer estas dos cualidades, convirtiéndolas en una opción muy solicitada en el mercado. La versatilidad es notable, ya que se pueden encontrar puertas de estilo lacado en blanco para adaptarse a cualquier preferencia decorativa. Agregar molduras a estas puertas no solo les otorga un toque de elegancia, sino que también permite crear una conexión decorativa con las molduras de las paredes. Las molduras pueden ser de líneas sencillas o incluir los clásicos cuarterones, brindando opciones para satisfacer diversos gustos y estilos decorativos. La instalación de estas puertas resulta sencilla, lo que anima a explorar esta opción para transformar y embellecer cualquier espacio. Puertas correderas. La instalación de puertas correderas ofrece una serie de soluciones inteligentes y creativas para aprovechar al máximo el espacio en tu hogar. Este tipo de puertas, que se deslizan lateralmente en lugar de abrirse hacia adentro o hacia afuera, proporcionan varias ventajas prácticas y estéticas. Son ideales en espacios donde cada metro cuadrado cuenta. Al no requerir espacio para abrirse, permiten un uso más eficiente de la superficie de la habitación, siendo especialmente útiles en pasillos estrechos o habitaciones pequeñas. Puerta de hierro plegable. Esta puerta plegable de hierro, elegantemente lacada en negro, ofrece una solución práctica tanto para espacios reducidos como para áreas más amplias, como se muestra en la imagen. Con dos hojas de 60 centímetros cada una, esta puerta es especialmente común en baños. Su instalación es sencilla y no requiere condiciones especiales. Solo es necesario abrir el espacio para colocar tanto el marco de hierro como la propia puerta. Entre industrial y binti. Este estilo de puerta corrediza con un sistema de carril y roldanas fusiona lo industrial con toques binti, logrando una estética clásica revitalizada. Su diseño evoca la nostalgia del pasado, recordando las puertas de granero. Fabricada en hierro y con cristales que permiten el paso de la luz, esta puerta ofrece una combinación única de robustez y elegancia temporal. Puertas que separan o unifican espacios. Deseas una alternativa que te brinde la posibilidad de conectar o separar según tu preferencia la cocina y el comedor. Aquí tienes la opción en su versión abierta, mientras que en la siguiente imagen podrás verla cerrada, junto con sus detalles técnicos. Puertas minimalistas. Las puertas sin molduras y de suelo a techo presenta un estilo minimalista muy actual que ha ganado popularidad en tiempos recientes. La pista que permite el desplazamiento de la puerta se encuentra oculta en el techo. Este modelo es ideal para viviendas con techos altos que buscan una estética moderna. En particular, este diseño incluye una sección fija de celosía, confeccionada en madera de haya, que cuenta con cristales para facilitar el paso de la luz entre el salón y la cocina. Una puerta corredera con dos fijos. Esta puerta corredera de una sola hoja móvil se destaca por su capacidad para dividir espacios de manera efectiva, proporcionando una solución práctica y funcional en el día a día. Su diseño permite crear una separación visual entre ambientes, como el dormitorio y el baño, sin sacrificar la entrada de luz natural. Este aspecto es especialmente valioso, ya que mantiene una sensación de amplitud y luminosidad en ambos espacios, creando una experiencia cotidiana más cómoda y agradable. Además, su funcionalidad facilita la movilidad y el acceso entre las áreas, convirtiéndola en una elección versátil para diferentes configuraciones de vivienda. Si este contenido te pareció interesante, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita para más notificaciones. Hasta la próxima!